Hola, bienvenidos a mi canal Natalie Michelle TV, mi nombre es Natalie y el día de hoy me van a estar acompañando como lo que hago en un día, va a estar incluida mi rutina y va a ser como un tipo vlog, acompáñenme. Voy a ir a lavarme la cara y los dientes, yo ya ando con mi pijama navideña porque ya en una semana ya es diciembre, ya cuente como lo voy a ir. Ahora me voy a lavar la cara con este jabón que es especial para la cara, a esto así. No es parecido en el agua. Súper bien. Y luego con el agua. No me voy. Listo, ahora con una toalla como esta, un poquito así las caras. Y listo. Este es mi outfit, ok. Uno, dos, y ya este es mi outfit, es así, un pants y unos tenis y es todo. Ah, y perfume, no me faltó, no está. Listo. Ahora voy a ir a bajar a desayunar. Estoy aquí abajo donde voy a desayunar, este es mi desayuno. Y un chocolate caliente. Ok, ya me puse mi outfit y ahora no me voy a maquillar así, así nada más me voy a poner gloss y este rímel que es como transparente. No, no es rímel, es... Sí, rímel, sí, más. Nada más lo hago así. Nada más da volumen a las pestañas. Y listo, así quedé. Ahora me voy a poner, me voy a poner gloss. Y así quedé. Y ya, ya me cepillé el pelo. A desayuné y me voy a lavar los dientes. Así. Listo. Vamos rumbo a la Walmart a comprar las cosas por el día de Transliving Day que aquí en Tijuana donde vivan se dice el día de acción de gracias, así que vamos en camino. Bueno, ya, ya vamos a cruzar, miren, ahí está, se pueden notar. Bueno, ahorita nos vemos. Listo, ya cruzamos, ya estamos aquí, se puede hasta escuchar. Ahí está. Bueno, vamos a ir ahorita a una tienda y esperen que venimos aquí a la tienda, la Grocery Outlet. Lo primero que llevamos son cranberries, que son arándanos rojos. Y miren las cosas de Navidad, que bonitas. A ver, ese carrito. Hay un montón de cosas. Todo esto. También estos, que son como cascanueces, pero como de madera, miren. Qué bonitos. Tienes de 10. Miren estos arbolitos. Este, en chiquito. Ay, miren. Este chiquito. Estas cositas que son como luces. Que aquí tiene el conector. Miren. Esta botella. Que tiene un árbol. Y las botas. En esos son los pavos. ¿Qué llevamos? El pavo. Si no. Un costal de papa. Cranberries. Y mini zanahorias. Y ya. Faltan más cosas. Aquí está el... Aquí está el jamón. Esta carne molida. Estas son Martinelli's. Es como jugo de manzana, pero en buena presentación. Estos bolugos, que son de otro sabor. Esto es lo que llevamos. Bueno, llevamos otro pavo. Estas palomitas parecen como una manga pastelera. Vamos a ir por otro pavo. Serían dos pavos. Por otro pavo vamos. A ver. Listo. Échalo. Sería este pavo. Ponla. Ahí está. Listo. Listo. Ya salimos de la tienda. Aquí están todas las cosas. A la siguiente tienda. Esto ya. Ya llegué. Estamos aquí en la... En una plaza. Miren. Le voy a comprar esta... Esta sudadera. La vamos a apagar. Estamos aquí haciendo fila. Listo. Aquí está. Ya la compramos. Vamos a ir ahorita a comer. Ya estamos aquí donde vamos a comer. Y ahorita vamos a ir a comer ahí en el Costco. Y ahorita pues... Igual vamos a comprar ahí unas cosas, creo que el pay de calabaza. Y pues por eso es que ahí vamos a comer. Para hacer el menú, yo voy a pedir una pizza y uno que vale 1.50 que es un hot dog y una pizza. Está bueno, pero espérenme. ¿Llegaron? Ahí está. A ver lo que yo voy a pedir. Un chicken. A ver. Toma el hot dog. Este es mi soga. Este es mi soga. Listo. Está ahí. Este es mi... Lo que va a comer. Dulce, agua natural. Terminamos de comer, así que vamos a ir a comprar el pay de calabaza, el pumpkin pie. Y eso da. Ahorita les voy a seguir grabando. En la cosa de Navidad hay un arbolito. El árbol. Miren, aquí estamos en el Coscón. Sí, ¿no? Aquí viendo los árboles. Miren. Ahí está. Este es el primer árbol. Miren qué bonito, miren. No sé, ahí está. Miren, estos, que es este, que es el que está aquí. Y puedes elegir el color. Si tú lo quieres de este color, lo pones del color que quieres. Y si este, pues, el color que es el normal, ¿no? Y también es de colores. Este que es este chiquito, como para las entradas. Este así para decorar. Y el otro también. A ver, vamos a ver los otros. Este es otro árbol. Miren. Como que está más chiquito. Este. Este. ¿Qué es? Este. Y este arbolito que es así. Que no sé si se recuerdan. Este que lo vimos en la grocery outlet que aquí va a estar apareciendo en pantalla. Que era un poco más chiquito y... Pero era igualito este. Pero diferente. Pero así con los foquitos así. Que es este. Estos que son blancos. Estas cosas. Eso. Estas son... Ipad. Ipad Pro. Aquí se. Esta. Quieres a ver. Esta que es más chiquita. Más chiquita. Y más chiquita. Hay de chiquitas a grandotas. Aquí más. Estas. Esta que parece un teléfono. Miren. A ver. Vamos a poner. Miren. Un teléfono. Con esto. Esta es marca... Window. Esta también es Window. Que esta es una laptop. Así más grande. Más chiquita. Más chiquita. Y pues así. Vamos a ir por... Lo... El país de calabaza. Aquí debería de estar. Por aquí. Ah, ya los vi. Ahí están. Miren. Miren. Estos son los pais. Estos son los pais. Estos son los pais. Oh, my God. Aquí están las... ¿Seis dólares? Seis dólares. Ya salimos del Costco. Ahorita nos falta ir a... Como a uno o dos lugares. Vamos a ir a la Walmart. Yo que sepa la Walmart. Y el siguiente lugar. La Walmart. Ya llegamos a la Walmart. Ahí se puede... Ahí se puede notar. Ahí dice Walmart. El árbol de Navidad. Entramos y aquí estamos. En la Walmart. Lo que llamamos estas servilletas de Transcribing Day. Y estos platos. Ya sacaron las cosas de Navidad. Los suéteres y eso. Este árbol de Navidad. Miren cómo lo decoraron. Es así. Miren. Estas cucharas como para la cocina. Este batidor. Este colador. Estas como estos plásticos. Cepillos. Esto. Ah, este como para el queso. Para rayar así. Hay otro. Una cuchara de sopa. Lo decoraron como con las cosas de la cocina prácticamente. Miren aquí las cosas de Navidad. Qué bonito. Miren. Casi en todas las tiendas. Miren. Hasta allí se puede notar que hay un árbol. Allá de lejos. Wow. Miren. Miren la guaflera. Qué enorme. Miren. Ay. A ver. Aquí hay una muestra. Ay. ¿Es una guaflera? Mira la guaflera. Es una guaflera. No inventes. Es una guaflera. Es una guaflera. Tú la ves aquí grande. Toto. Ay. No inventes. Vas a hacer estos guaflonones. Y una guafletita. Aquí está. A ver. Es el tamaño de mi mano. O creo que menos. Nueve dólares. Qué barata. Por eso. Estamos como que comprando como lo que falta para hacer el pavo. Como estas cosas. Varias cosas. Como el relleno del pavo. Lo que lleva el jamón. Eso vamos a. Aquí estamos en el barma para comprar eso. Mira la cantidad de esferas. Doradas. Estos colores. Este. Plateadas. Miren. Todas las decoraciones. Dos por 48. Dos por 48. Todas. Todas. Y todas. Todos por 2.48. ¿Compras 2? Dólares. Dos dólares. ¿Compras 2? Por 2.48. Uno. Ahí están. Este. Este no me gustó. ¿Cuál estaría bonita? Bueno. Hay un montón. Miren esta. Hay un buen de cosas. Miren. Y allá. Allí en Flatless. Miren. Miren. Está bien bonita. Aquí. Merry. Merry. No. Very. Merry. Merry Christmas. larvae. Esto es lo que llevamos. Mantequilla. Macarrones combo. Queso. Gravy. Comida para mi perrita Cookie. y es todo, ahorita les muestro que más llevamos aquí está todo lo que echamos lo del pavo los ingredientes, todo ahorita nos vemos ya salimos de la Walmart, ya se hizo de noche ya voy a ya voy en camino a mi casa ya compramos todo para Thanksgiving Day fuimos al mercado, hicimos un montón de cosas ya son las 7.10 empezamos a grabar hasta como a las 8 y ya terminamos hasta las 7 suscríbanse denle like y espero que les guste este video y ya bye